Seis años cerrados completó el hospital del barrio Nelson Mandela en Cartagena. Según el distrito, el centro médico iba a ser remodelado para mejorar el servicio, pero todo quedó en lo de siempre, en promesas incumplidas, ¿no, Ivonne? Pues, Juan Eduardo, así es, tristemente, así es. Hay que decir que los habitantes del barrio Nelson Mandela aseguran que este es todo un monumento al abandono, lo que empezó como un cierre temporal, precisamente por reparaciones locativas, se ha convertido en un cierre indefinido. Ya llevan seis años y las condiciones son las mismas. La obra no avanza, no evoluciona. Consultamos a la alcaldía de Cartagena. Ellos aseguran que el dinero existe, pero que van a poner en marcha nuevamente la licitación para contratación porque el contratista que había sido pactado inicialmente no les cumplió. Sin embargo, los habitantes dicen que ya no le creen las promesas a la alcaldía de Cartagena y que, de hecho, le atribuyen responsabilidad por muertes de diferentes vecinos del sector porque no tienen definitivamente un lugar cerca a donde llevarlos. Nos toca prácticamente salir de acá, llegar hasta el más cercano que es San Fernando o las otras clínicas que están por acá cerca, pero eso se le dificulta a las personas ya que a veces no contamos tampoco con un transporte formal, solo tenemos Transcaribe y bueno, eso nos dificulta bastante la atención a las personas.